buenas tardes gente nuevo vídeo para el canal 9 kilos de pura sabrosura puro poder retro no te lo pierdas bueno gente lo prometí es deuda acá tenemos las consolas de nuestros vídeos anteriores y por acá traje el textbook 360 y hoy quería hacer con ustedes este gran unboxing para el canal ya que se nos ha llegado el gran paquete que yo estaba esperando vamos a sacar acá la gran navaja del unboxing espero que se pueda ver bien sacando acá de a poco los equipos los tenemos nosotros acá eso lo compré a la gente en in game shop saludo al señor ati miro que fue el que consiguió estas hermosas consolas vamos a ir viendo que nos llevo a casa y haciendo la video cancion con ustedes recuerda suscribirte al canal para dejarme tu poderoso like y compartir en tu y vamos a ver si adivinas cuál cuál es déjalo acá abajo en la caja de comentarios aquí ya está vamos a ir sacando la primera vamos a ir sacando la primera forma de que tendrá entiendo 64 Playstation déjamela abajo en la caja de comentarios esta es la consola 1 Vamos a ponerla por acá y si abrimos acá tenemos consola número 2, ¿qué será? Vamos a ponerla por acá, seguimos abriendo, espero que se esté viendo acá, yo tuve que cerrar la puerta porque se mete demasiado la luz, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, y vamos a ponerlo desempaquetado, espero no haber tablado la toma, vamos a venir acá, muy agradecido en serio con la gente de Ningen Shop, por aquí va a estar saliendo su publicidad, vamos a ver, aquí tenemos otro precinto, y por este lado, aquí está el producto y más, ok, siguiente, vamos a consola número 3, vamos a ponerlo por acá, y aquí está el mismo, los paquetes, se viene el nuevo contenido para el canal de reparación de consolas rectas, me gustaría también que tú aprendieras a reparar tu consola, hacerle mantenimiento, y si no te atreves, yo también acá hago la preparación, mantenimiento, diagnóstico de, ya tenemos, consola número 4, muchas gracias al señor Alimero por el embalaje, y aquí, por último, pero no menos importante, la consola número 5, vamos a ver acá, abriendo la consola número 5, vamos a ver acá, bueno, sé que había llegado una visita acá, y aquí seguimos, esta es la consola, vamos a abrir la número 5, vamos a ir atrás, para adelante, vamos a ir abriendo de a poco, vamos a ver si se ve acá, falta una mejor iluminación, voy a apagar el TV voy a... un momento y creo que ahí sí mejora un poquito la... vamos a quitar el unboxing acá, el plástico ok excelente otra poco, otra poco y fíjense lo que tenemos acá será que se ve vamos a activar el flash ok aquí con el flash podemos apreciar tenemos el punto de retro que nos llegó playstation 2, todas estas las vamos a estar revisando muy bonita, completa la modelo 300001 como la que yo tengo allá esta también es 300001 ok, voy a ir poniéndola por aquí espero que sí se ve, ojalá se vea voy a apagar este plástico vamos a abrir la consola número 4 bastante emocionado esto parece un... el 25 de diciembre ya recuerda suscribirte al canal y dejarnos tu por el bolso solar vamos con la consola número 4 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 y el modelo 300001 tenemos acá otra hermosura de consola retro aquí así y ok espero que se vean allí vamos con la consola vamos con la consola vamos con la consola número 3 vamos con la consola Ya sabes, si te gustan las consolas retro, deja tu poderoso comentario aquí abajo, suscríbete y dale a tu poderoso like y compártelo. Fíjense esta otra hermosura que se llama acá, la distinción 2, primera generación, muy bonita, completa. De hecho creo que esta es la más completa que está, voy a ponerla por acá, y fíjense lo bonitas que están, estas son las 3 que yo pedí, que compré ahora, y esta es la mía, que tengo acá en mi bolso. Vamos ahora, a revisar las otras, que sería, comenzó a la número 2, los plásticos. Quitamos, quitamos que tengo todo aquí, quitamos el desplazado. Fíjense lo que tenemos acá, meter a la mano, meter a la mano y, chachán, señoras y señores, mi primera Nintendo 64. Aquí vemos el, el, estuve viendo, este se llama el Jumper Pack, y hay uno que se, que es rojo, que se llama el Expansion Pack, que es una memoria, para aumentar la memoria RAM, de la Nintendo 64. De esto no tengo absolutamente nada, no tengo mando, no tengo cable, bueno, solo, este que usa el mismo cable, de la GameCube, ese si lo tengo, porque compré uno hace poco, pero, ya que estaba muy bonita. Tengo que comprar un cartucho, por lo menos para hacer las pruebas, y no voy a comprar mando, ya que a esta yo le voy a, hacerlo del Blue Retro, para que utilice mando inalámbrico. Voy a tratar de conseguir la fuente, o de adaptarle, otra fuente, porque estuve viendo, y estos trabajan con 12 voltios, y 3.3 voltios, bastante bonita. Vamos a, acá adelante, y vamos con la, quinta y una, el día de hoy. Mañana voy a hacer unos videos, pero, probando las consolas, para las que Falles presenta, y, cual sea la posible solución, que se imaginan que viene aquí. Deja abajo tu comentario, a ver si sabes que es, la poderosa Dreamcast, mi primera Dreamcast, esta esta muy bonita, esta completa. Esto se le va a hacer un tratamiento acá, para lo que es el, el blanqueado, de adelante, y después, en videos posteriores, veremos el, este es el modelo 1, NTSC. Entonces, si se ve ahí, número 1, yo tengo por ahí, unos láser del más lector, vamos a ver si, o vamos a volver a la vida, y darle otra vez, su gloria, a las eternas Dreamcast. Muy bonita, muy bonita, espero que te haya gustado el video del día de hoy, recuerda suscribirte, regalarme tu grosso like, compartir este video en tus redes, y dejar tu comentario. Si te gustan mucho así, las consolas retro, recuerda activar la campanilla de las notificaciones, para que te lleguen los edicios del siguiente video. Voy a estar destapando estas consolas, vamos a ir viendo las fallas que tienen, y a ver si le podemos dar, una posible solución, hacerle su mantenimiento. Todos los vídeos, todos los parlayas, todos esos parlayas, todos, van a estar, los 64, tanto como de brincas, y estas otras que hemos hecho por ahí. Y en estos días, voy a ver si compro otras más, para que se les está haciendo el mismo tipo de contenido. 0.15. Suscríbete,� usado, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.